Compañeros, hoy vamos a ver la solución para la esfera. Básicamente tenemos el sistema ordenado más de menos tan cuadrado, más de más menos y al cuadrado es igual a radios cuadrados. Nos dan las coordenadas al centro, que es igual a menos 1, 3 y 2, y el radio es igual a 4. Entonces, toma la fórmula y mezclamos. Menos 1, 3 y 2, y pongo el radio. Bueno, entonces eso es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, entonces sería 2x más el primero al cuadrado. Listo. Eso luego tuvo, con la solución del trinoma, entonces sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. 2x3 es, y lo elevado al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Lo mismo con el tercer término, sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces sería 2x4, más 4. Igual al cuadrado del trinoma, sería 10x. Como los términos semejantes, entonces voy por las x elevadas al cuadrado, entonces los términos elevados al cuadrado, x, y, 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 y. luego los que están callados a la 1 entonces ahora tenemos 2x 6y y 4y y los disombros los terminan independientes y luego pero más 1, más 9 más 4 6 nos van a restar y me quedan menos 2 y esto ya va igual así nos van a restarle el paquete